A ver, vamos No, no hay suscriptor Otro pecho frío Qué grande, chico No me lo puedo creer Esto es para llorar, chicos Voy a llorar Ay, Cristiano, por favor Cuando endereces tu pie, avísame Bien, vamos No me lo puedo creer De un error de rebote Esta porquería es injusta La verdad, chicos No me lo puedo creer Chicos, bienvenidos a un nuevo video Y como vieron, pues siempre La verdad es que en los directos pasan cositas Y ayer no fue la excepción Y me rayé, chicos Me rayé, inclusive desinstalé el juego Pero ya lo voy a... Ya lo estoy volviendo a instalar Y no pasa nada No, al fin y al cabo Todos tenemos días malos Pero, chicos A ver, recordarles Que el día de hoy Posiblemente tengamos nuevos Psycho Moments abajo Perdón, así es que abajo Dejo en el primer comentario O en la descripción Te estoy dejando el directo Porque en este caso, chicos Se vienen cositas Y vamos a ver si También salen los nuevos Club Selection Chicos, a ver Entrando un poco ya al contexto Este video va a ser súper corto Pero ayer Las personas que no vieron el directo Al de más de la rayada Que me di En este caso Comente puntos muy importantes Y lo vamos a comentar rápidamente Uno de ellos, chicos En este caso Es que Sobre las fechas La posible fecha Del tercer aniversario Del PES Mobile Y en este caso Lo vamos a volver a aclarar acá Muchos me están preguntando Y posiblemente, chicos Yo ayer les dije Que el aniversario Del PES Mobile En este caso Puede que arranque El día En este caso El domingo 24 Que para muchos En este caso Sería ya el día Prácticamente 25 Lunes 25 O en su O a lo mejor, chicos Se adelanta antes Y arranca El día jueves 21 Pero, chicos A ver Yo estoy más o menos Jugando con las fechas Porque yo creo, chicos Que la fecha Que va a arrancar Lo que vendría a ser El aniversario Va a ser el día 24 Porque recordemos Que el match day En este caso El último match day Para acumular puntos Del E-Football Season Program Que ya está Ya está anunciado En este caso En lo que vendría a ser La página web de Konami Nos dice que va a arrancar El jueves Perdón El domingo Este domingo 17 Hasta lo que vendría a ser El domingo 24 ¿No? Recuerden que el match day En este caso Si quieren saber Toda la fecha Y toda la onda Les voy a colocar Por una tarjetita Para acá Porque de ese tema Yo creo que ya he hablado Y además En un futuro También hablaré sobre ello Así es que Estén súper pendientes Pero bueno chicos Entonces A lo que vamos La verdad Es que Konami va Puede que En este caso Coloque Cosas interesantes Si no es el 21 Va a ser el 24 Así es que Estemos súper Pero súper atentos Otra cosa Muy importante Chicos Y que les había comentado En este caso El día de ayer Es que Estemos atentos A lo que va a salir El día de hoy Por eso es que Hoy no te puedes perder El directo Porque chicos Posiblemente Ojito a esto Konami va a sacar En este caso Icon Moments Que digamos Sean súper atractivos Para que nos puedan dejar En este caso Sin monedas Para el tercer aniversario Recordemos Ayer les di la recomendación De que Empiecen a ahorrar GP Empiecen a guardar monedas Porque posiblemente Chicos Tengamos cositas Interesantes En lo que vendría a ser En este caso El El tercer aniversario Así es que No está de más Ahorrar Y por lo otro Chicos Pues Comentarles Que ya saben Konami Cada año Regala Una leyenda asegurada No se sabe Que es lo que nos van a regalar Este año Si nos regalan Icon Moment O nos regalan El amarillito O sea La leyenda amarillita Pero de todas maneras Estaremos atentos Chicos A todo lo que pase De todas maneras El día de hoy Yo estaré en directo Quería aclarar esto Porque muchos Me estaban preguntando La fecha Y toda la onda Pero chicos En este caso En conclusión Puede que llegue El 21 Pero puede que llegue En este caso 24 25 Que yo creo Que de esas fechas No va a pasar Porque recordemos Otra cosa muy importante El año pasado Salió 21 Y pues Años anteriores Salió 24 Entonces De estas fechas No pasa Porque es el aniversario Y siempre se ha celebrado En estas fechas Chicos Abajo En la caja De comentarios Colóquenme Ahí todo Lo que ustedes Piensan Que creen Que Konami Va a regalar Y por lo demás Chicos Seguiremos al tanto Hoy en la noche Les espero en directo Que Dios me los bendiga Grandemente Y nos vemos En un próximo Video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!